¿Qué es el Seminario Pontificio Mayor de Santiago? Para ustedes, para que puedan también compartir con nosotros esta alegría de realizar esta procesión por las calles de Villarrica, donde queremos también compartir la alegría del llamado vocacional que cada uno de los seminaristas ha traído de este día también para testimoniar por las calles de esta ciudad. Queremos hacerlos partícipes de este hermoso momento de alabanza, este momento de entrega de nuestra fe y de testimonio en las calles de esta ciudad a través de estas redes. Queremos también mostrarles la imagen de la Santísima Virgen que nos va a acompañar en este día presidiendo la procesión. Esta hermosa imagen que es portada por los seminaristas de Chile para también encomendar en sus brazos y en su intercesión nuestra vocación. Estamos escuchando de fondo el coro que nos va a acompañar en esta procesión. Hoy día nos acompaña también algunos fieles laicos de esta diócesis y también tenemos la presencia del obispo de Villarrica también que nos acompaña en este día para llegar a la catedral, en donde celebraremos la Eucaristía que finalizará esta ESECH 2022. Si me ayuda la cámara puede mostrar la procesión. En esta ESECH han participado alrededor de 80 participantes, contando los seminaristas, sus formadores, los rectores de los distintos seminarios de Chile. Tenemos seminaristas de todos los años de formación, algunos ya en la etapa del diaconado en tránsito y también algunos hermanos que están en la síntesis pastoral. Ya previo, previo a la salida del seminario definitivo y esperando la ordenación. Para esta ESECH 2022 han participado los seminarios de Valparaíso, Santiago, San Bernardo, el seminario de Concepción y los que nos reciben en su casa, el seminario de Villarrica. Para quienes se vienen conectando a esta transmisión, estamos transmitiendo en vivo desde las calles de Villarrica. Estamos partiendo desde el obispado de esta ciudad hacia la catedral para testimoniar junto a todos los hermanos del seminario, de los distintos seminarios de Chile, nuestra vocación, nuestro llamado sacerdocio. Queremos compartir con ustedes este hermoso, hermoso momento de testimonio en las calles de la ciudad de Villarrica. Y lo que también ustedes puedan tener este contacto con cada uno de nosotros, los seminaristas, que nos sentimos muy cercanos a ustedes y que los invitamos a poder estar rezando por nuestra vocación. Te invitamos a ti que estás viendo esta transmisión temprano en este día domingo, que puedas compartir también para que otras personas, conocidos y amigos de nuestros seminarios puedan también seguir esta alternativa. Si estás viendo este video, te contamos que estamos finalizando la SECH 2022 con esta procesión que va desde el Obispado de Villarrica hacia la catedral para testimoniar el hermoso regalo de la vocación sacerdotal. Y también poder compartir con ustedes esta alegría que tenemos nosotros de poder formarnos para en un tiempo servir también a todo nuestro amado pueblo de Dios. Nos dejamos ahí con algunas imágenes de esta procesión que está siendo también presidida por nuestros hermanos sacerdotes y también el Obispo de esta diócesis. Gracias a todos los que se vienen sumando a esta transmisión en vivo desde Villarrica. Estamos haciendo esta procesión desde el Obispado de Villarrica hasta la catedral, en la cual nosotros queremos compartir con ustedes para que se puedan unir también en oración hacia nosotros. Y con nosotros también rezar por las vocaciones, poder rezar también por cada uno de los seminaristas que se está formando en este momento en cada uno de los seminarios de Chile. En esta procesión nos acompañan también algunos fieles laicos de esta diócesis que han estado durante estos días apoyando la realización de la ESECH. En esta oportunidad hemos sido acogidos por el seminario de Villarrica y hemos tenido unos hermosos días de encuentro y de celebración. En este momento vamos rezando el rosario. Cada uno de los ministerios se ha guiado por un seminarista representante de cada uno de los cinco seminarios que hoy día estamos concluyendo este ESECH 2022. A quienes se están uniendo a esta transmisión en vivo, estamos transmitiendo la procesión de clausura de la ESECH 2022. Estamos recorriendo las calles de Villarrica desde el Obispado hasta la catedral para poder llegar a ese punto y celebrar la Eucaristía de este día domingo, en que también se clausura la ESECH de este año. Agradecemos a todos quienes se unen tan temprano y también nos dejan sus comentarios. En este temprano día de domingo estamos haciendo esta transmisión para contarles, mostrarles, este espacio de testimonio y de oración en las calles de Villarrica. Estamos compartiendo con todos ustedes también la alegría de lo que ha sido esta ESECH, este Encuentro Nacional de Seminaristas, en el cual hemos podido fortalecer los lazos, la fraternidad entre los distintos seminaristas de Chile. Y se ha dado que estamos llamados por una misma vocación al sacerdocio para servir a nuestro amado pueblo de Dios. Contarles que durante estos últimos cuatro días hemos estado reunidos en la hermosa ciudad de Villarrica, todos los seminaristas de Chile, para crecer en fraternidad, en encuentro. Y que eso también sirva para nuestra formación sacerdotal, que nos ayude a entender que el ministerio también se vive en fraternidad juntos a otros hermanos, y a todos y a todos los fieles. En este momento vamos viendo la procesión que guía por las calles de Villarrica, estamos transmitiendo en directo para ustedes y para poder también invitarlos a unirse a esta hermosa oración y testimonio de la vocación sacerdotal en la ciudad. Podemos ver que en esta procesión están todos los seminaristas de Chile, en los seminarios de nuestro país. Están también presentes formadores, los rectores de los seminarios, y en el caso de este día también nos acompaña el Obispo de Villarrica. A todos quienes se vienen conectando a esta transmisión desde las redes sociales del Seminario Pontificio Mayor de Santiago, le contamos que estamos en este momento en la procesión que finaliza ya esta ESSECH 2022, en el Encuentro Nacional de Seminaristas. Te invitamos a que puedas compartir esta transmisión para que todos quienes estén en este momento disponibles para poder seguirla, puedan también conectarse, y para aquellos que verán este video posteriormente, también encomendarnos siempre en sus oraciones para que los seminaristas de Chile puedan seguir perseverando en este hermoso llamado y también puedan despertarse otras vocaciones. El coro en esta oportunidad es del Seminario de Santiago, que está acompañando esta procesión, y los misterios del Rosario que se están rezando intercaladamente, son guiados por un seminarista de cada uno de los seminarios de Chile. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no gusta el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy señor. El amor no tengo amor, el amor no está eterno. Yo no tengo amor, La procesión de la procesión, clausura de este ESRFC 2022, el Encuentro Nacional de Seminaristas. Durante los últimos cuatro días, hemos estado reunidos en la hermosa ciudad de Villa Rica, para compartir la fraternidad, la experiencia de la formación sacerdotal. Y hoy día, estamos recorriendo las calles de esta ciudad, para testimoniar la alegría del llamado al sacerdocio. Para también compartir con las personas la alegría de Jesucristo Que nos ha invitado a seguirlo en esta hermosa vocación Agradecemos a todos quienes nos van dejando saludos Soy Carmen Rivas, muchas gracias en la transmisión A Janet Núñez también, Florinda Ramírez, Mónica Ramos También Ana del Pilar Basulto, muchas gracias a todos quienes se están conectando Nos dejan mensajes ahí Marisol Acuña también en este momento se conecta, Adela Riveros Estamos compartiendo hoy día esta procesión Desde el Obispado de Villarrica hasta la Catedral de esta ciudad Les dejo un momento con la imagen y el audio ambiente Para que puedan también acercarse a esta instancia que estamos viviendo Y que queremos compartir con ustedes Perdónamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores A todos quienes se vienen conectando a la transmisión de este día Desde el Seminario Pontificio Mayor Santiago en nuestras redes sociales Estamos compartiendo lo que es la procesión de clausura de la ESECH 2022 Hemos celebrado durante estos últimos días la fraternidad, el encuentro La posibilidad de compartir experiencia entre todos los seminaristas de Chile Los formadores también de los distintos seminarios y sus rectores Siempre en un ambiente de mucha cercanía, de mucha cordialidad en Cristo Con este espacio hemos podido también compartir nuestras experiencias También compartir la alegría del llamado al sacerdocio Y hoy día lo hacemos dando testimonio en esta ciudad Queremos también mostrarles como la ciudad de Villarrica que comienza a despertar También se encuentra con este espacio de oración y de testimonio que es esta procesión Que estamos realizando Agradezco a todos, agradecemos a todos quienes nos han ido dejando mensajes en esta transmisión Que estamos haciendo más temprano de lo habitual Quedamos acá con María Elena Álvarez Muchas gracias por tu mensaje Marisol Acuña, Florinda Ramírez, gracias por esos mensajes y también por la oración Estamos mostrándole en vivo a todos los seminaristas de Chile que están aquí hoy día reunidos en Villarrica Y están haciendo esta procesión, rezando por nuestra vocación, rezando por las vocaciones Rezando también por nuestra iglesia Esta es una oportunidad que se da cada 3 a 4 años en que se reúnen todos los seminaristas de Chile Y este año ha sido la ciudad de Villarrica la anfitriona Quien nos ha permitido poder recibirnos y hacer esta procesión Hoy día recorremos las calles de esta ciudad para dar testimonio Este Villarrica que está despertando en este día domingo, Día del Señor Se ha encontrado con este testimonio en las calles de los seminaristas de Chile Junto a sus formadores, haciendo oración y también dando testimonio y alegría de la experiencia de Cristo Entonces estamos transmitiendo en vivo desde las calles de Villarrica Esta procesión con la cual se clausura la ESECH Nacional 2022 El Encuentro Nacional de Seminaristas Hoy día en esta actividad hemos querido salir a las calles de esta hermosa ciudad Que nos ha acogido en los últimos días para poder compartirles la experiencia de la fe Mostrarles también a la ciudad de Villarrica que los seminaristas nos estamos formando Para ser fieles a Cristo y también estar disponibles para el servicio de su pueblo Hoy día estamos rezando por estas calles también Para pedir por la ciudad de Villarrica que ha sido tan generosa con nosotros en estos últimos días Que nos ha permitido tener estos hermosos espacios de encuentro, de oración con la comunidad En los distintos lugares en los que hemos estado Estuvimos en la parroquia de Panguipú y estuvimos también en la parroquia San Francisco de Licanray Donde en ambos lugares fuimos recibidos con mucho cariño por la comunidad Y les mandamos desde acá un gran saludo Y extendemos el agradecimiento de todos los seminaristas de Chile Por la cercanía y la acogida que nos han dado en estos días Dejamos aquí algunos saludos que nos vienen llegando Carlos Patricio Rivera dice Villarrica, la ciudad de María Tenemos a Carmen Rivas, dice la cosecha es abundante y los operarios pocos Señor envía operarios a tus miles Muchas gracias Carmen Rivas por tus oraciones Vemos a Daniel Rojas que se viene uniendo a esta transmisión Rodrigo Olivares, que bonito, grandes amigos Dice Presbíteros, se formaron en el seminario Pontificio Mayor En nombre de acá Juan Ignacio Bayo, Raúl Bascuñán, un abrazo Dice muchas gracias Rodrigo por este mensaje Estamos siguiendo entonces esta transmisión en vivo En esta procesión de todos los seminaristas de Chile Acompañado a sus formadores, acompañados también de sus rectores Y encabezado por el Obispo de Villarrica también Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo Sobre los apóstoles reunidos con María en el cenáculo En este misterio queremos implorar a Dios Por los jóvenes que están en búsqueda de su vocación Para que Dios Padre los guíe siempre Que sea el mismo que suscite en los corazones de los jóvenes El llamado a entregarse a Él desde la vida religiosa El sacerdocio y la vida matrimonial A todos quienes se vienen uniendo a esta transmisión en este día domingo Estamos en directo desde las calles de Villarrica Estamos realizando la procesión con la cual finalizaremos En la catedral de esta ciudad para vivir juntos Y compartir la Eucaristía Eucaristía de clausura de esta versión de la Encuentro Nacional de Seminaristas 2022 En esta ciudad nos hemos reunido todos los seminaristas de Chile Para precisamente tener un espacio de encuentro, de fraternidad Y hoy día nos encomendamos bajo el amparo de María Santísima Para que ella pueda interceder siempre por nosotros Nuestras vocaciones, nuestra formación También nuestra fidelidad a este llamado que hemos recibido de parte del Señor Pueden ver ahí en las imágenes a todos los seminaristas de Chile Rezando hoy día por las calles de Villarrica Compartiendo la alegría del testimonio Y también invitando, invitando a la comunidad a rezar Invitando a la comunidad a unirse a nuestra oración Por las vocaciones a la vida sacerdotal Pueden ver a todos los seminaristas de todos los seminarios de Chile Que se han reunido acá en este sech Vamos acompañados también por algunos fieles laicos De la comunidad de Villarrica Que también han estado con nosotros en nuestros días Y por todos los formadores y rectores de seminarios Estamos entonces en este día Compartiendo con ustedes lo que es esta procesión Por las calles de la ciudad de Villarrica Los seminaristas de Chile Acompañados de sus formadores, sus rectores Y el obispo de esta diócesis Rezamos por esta comunidad Rezamos también por las vocaciones Los invitamos a todos ustedes que nos siguen en esta transmisión Puedan unirse también a esta oración En la cual, encabezados por la imagen de la Santísima Virgen Encomendamos también nuestra formación Nuestra vocación Estamos compartiendo con ustedes Todos los que se vienen sumando a esta transmisión Esta Con la cual estamos finalizando La sech 2022 Durante estos últimos días Hemos estado reunidos en esta hermosa ciudad La ciudad de Villarrica La cual hoy día hemos salido a recorrer en procesión Acompañados por la imagen de la Santísima Virgen Para invitar a toda la comunidad a orar Para también nosotros Encomendar nuestra vocación Nuestro proceso formativo En las manos de María Santísima Queremos agradecer a todos quienes Nos han ido dejando mensaje Hoy día saludamos también a la señora Nancy Sandoval Muchas gracias por su mensaje Que nos deja ahí Hola jóvenes seminaristas Fuerza, felicitaciones Cuídense mucho Muchas gracias señora Nancy Mercedes Ortiz Que Dios Padre los bendiga Gracias Mercedes Estamos viendo a quienes han unido Mario Ortiz Gracias Saludos a Alex de la Serena Ahí nos deja un mensaje Fabián y Rampasso Dice desde Parparaíso Rezando por el aumento de las vocaciones religiosas A sacerdotales Muchas gracias Nos sentimos muy acompañados por ustedes También en esta transmisión Donde hemos salido por las calles de Villarrica En este día domingo Día del Señor Para dar testimonio De la vocación Para dar también La oportunidad A que la comunidad pueda unirse En oración A cada uno de nosotros Están todos los seminaristas de Chile Reunidos en esta procesión Para poder Testimoniar Cierto La presencia De Cristo En nuestras vidas Que nos ha invitado El hermoso y amado sacerdocio Y también Para poder Invitarnos A seguirlo A seguirlo Y poder rezar Por cada uno De los fieles Ahí vemos esta hermosa imagen De la Santísima Virgen Que se acerca Y que es portada por Seminaristas De distintos seminarios de Chile Que encabeza nuestra procesión Que hoy día cuenta también Con la presencia Del obispo De esta diócesis Monseñor Francisco Javier Stigmeyer Confío en tu perdón De finalización De la Es Hecho Seguir sin desmayar Señor Y queremos invitarlos A que puedan También unirse En la oración con nosotros Quisimos compartir con ustedes Este bello momento De testimonio Por las calles de la ciudad Para que también puedan Unirse A esta experiencia Hermosa De lo que es Este encuentro nacional De seminaristas Monseñor De clausura De el encuentro nacional De seminaristas 2022 Que en este año Ha sido la ciudad De Villarrica Quien nos ha acogido Para poder vivir Este hermoso espacio De fraternidad Y también de compartir Nos estamos trasladando Desde el obispado De Villarrica Hasta la catedral Donde tendremos La eucaristía Que clausurará Este encuentro De seminaristas De Chile 2022 En esta versión De la ESEC Hemos tenido Alrededor de 80 Participantes Entre seminaristas Formadores Y rectores De seminario Y hoy Hoy día En esta procesión Cada uno De los misterios Del rosario Que hemos rezado Por las calles De Villarrica Es guiado Por un seminarista Representante De cada uno De los seminarios De nuestro país Agradecemos A todos Quienes se han conectado En esta mañana Y nos han dejado Sus mensajes Queremos agradecer También a Marisol Pérez Que dice Un abrazo grande Muchas bendiciones Seguimos en oración Por ustedes Desde Lautaro Gracias Muchas gracias Por esta oración Que nos dejan Nos hace También nos fortalecen La oración Saber que ustedes Comparten con nosotros Esta hermosa alegría De llamar sacerdocio También queremos Aprovechar esta transmisión Para que Aquellos jóvenes Que puedan estar viéndola Y sientan esa inquietud Al sacerdocio Puedan placerse la pregunta Y si yo estuviera Y si yo estuviera En esa procesión Y si el Señor Invitara a mí también A seguirlo De esta manera A dar testimonio De esta forma ¿Por qué no? ¿Por qué no? Joven Amigo Hermano Que pueda seguir Esta transmisión Te invitamos También a que puedas Hacerte esta pregunta Los Seminaristas de Chile Hoy día rezamos Por nuestros procesos Formativos Pero también rezamos Por otras vocaciones Al llamado sacerdotal Hoy día me acompaña En la cámara Marlon Mena Seminarista también Del Seminario Pontificio Mayor de Santiago De tercer año De formación De la Arquidiocesita Antofagasta Así que muchas gracias Marlon Ahí he estado acompañando Durante estos días Para cubrir En lo que ha sido Este SECH 2022 Y de los cuales En los próximos días También pretendemos Poder mostrarles Ahí algún Video compacto De esta instancia Y que ustedes puedan También conocer Cómo los Seminaristas De Chile También se encuentran En espacios Formativos Y también de encuentro A nivel nacional Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Que le dé la gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros De nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Que le dé la gracia Queremos saludar a todos Quienes se han sumado En esta transmisión Que estamos realizando Desde Villa Rica En esta procesión Que clausura La ESECH 2022 El encuentro nacional El encuentro nacional De seminaristas Estamos recorriendo Las calles de Villa Rica Para precisamente Poder dar testimonio De la alegría Del llamado Al sacerdocio Queremos Invidarlos también A que puedan unirse A nosotros De nuestra oración Presidida por la imagen De la Virgen María A quien queremos pedirle Que pueda también Interceder por nuestra Nuestros procesos formativos Por nuestra fidelidad Al llamado al Señor Y también para poder Perseverar en cada uno De los desafíos Que implica La formación sacerdotal Hoy día Están todos los Seministas de Chile Como ya lo hemos repetido En varias ocasiones Y también están Acompañados por sus Formadores Están acompañados También por los Rectores de los Distintos seminarios Y en este momento También nos acompaña Y preside Esta procesión Monseñor Francisco Javier Stilmeyer Obispo De Villa Rica El coro Que pueden escuchar A fondo Es el coro Del seminario De Santiago Que está a cargo De animar Esta procesión Pues el Señor Tu Dios Poderoso Cuando Enboque Su nombre Él te salvará Él vendrá Y te salvará A todos quienes Están sumando Hoy día Esta transmisión Estamos Compartiendo con ustedes Lo que es La procesión De clausura De la ESECH 2022 Estamos recorriendo Las calles De la hermosa Ciudad de Villa Rica Que ha sido La anfitriona De este encuentro Nacional de seminaristas Se realiza Alrededor de Tres o cuatro años Aproximadamente Para precisamente Crear vínculos Compartida experiencia Entre todos Los seminaristas De Chile Como puede ver A mi espalda Nos preside ¿Cierto? Encabeza Esta procesión La imagen De la Santísima Virgen Que es portada Por seminaristas De los distintos Seminarios De nuestro país En esta oportunidad Se han reunido Seminarios De Valparaíso De Santiago San Bernardo El seminario De Concepción Y también El seminario Anfitrión De Villa Rica En esta mañana De domingo Por las calles De Villa Rica Hemos querido Hacer esta Tener este espacio De oración Y también De La oportunidad De dar testimonio A cada uno De los habitantes De esta ciudad Con nuestra experiencia Con nuestra alegría Con la alegría De haber conocido a Cristo Que nos ha llamado A seguirlo En el hermoso Ministerio sacerdotal Para el cual Nos estamos formando Queremos agradecer A todos Que Quienes nos dejan Sus mensajes Y saludos Saludamos acá A María Angélica Peralta Que está siguiendo Esta transmisión Muchas gracias Acá estamos también Con Carmen Rivas Marisol Pérez Jimena Martín Nancy Sandoval Mercedes Ortiz En fin Muchas, muchas personas Que en este momento Nos acompañan En esta transmisión Muchas gracias Le agradecemos Por esta oportunidad De poder compartir Con nosotros Esta Esta procesión ¿Cierto? Con la que Finaliza La SESH 2022 Lo dejo un momento Con el ambiente Para que puedan También apreciar Lo que es Esta procesión Es refugio En el peligro Nuestro escudo En la tormenta Fortaleza En el sufrimiento Defensa En la guerra A todos Que se vienen Sumando A esta transmisión Desde las redes sociales Del seminario Pontificio Mayor De Santiago Estamos compartiendo Con ustedes En directo La procesión De clausura Del encuentro Nacional De seminaristas 2022 Realizado aquí En la ciudad De Villarrica En este momento Vamos recorriendo Las calles De esta ciudad Comenzó esta procesión Hace ya varios minutos Atrás Desde el obispado De esta ciudad Y nos dirigimos Hacia la catedral Donde tendremos En unos minutos más También La eucaristía Que clausurará Esta experiencia Y este encuentro De seminaristas De Chile 2022 Agradecemos a quienes Se han unido A esta transmisión Y les invitamos A compartir la transmisión Para que A quienes no han podido Verla todavía Y estén ahí Con la oportunidad Puedan hacerlo Para que puedan compartir Con nosotros Esta hermosa experiencia Que es Recorrer las calles De Villarrica Encabezados Por la imagen De la Santísima Virgen Y dando testimonio Y la alegría De Cristo En este día Domingo Día del Señor Agradecemos A quienes nos han acompañado En este día Desde Chiloé Nos deja saludos William En Dinamarca Muchas gracias Por tu saludo Nos encomendamos A tus oraciones También William Patricia Guerrero También se ha unido A esta transmisión Muchas gracias Patricia Por acompañarnos Nos invitamos A compartir esta transmisión Desde la ESECH 2022 Que está finalizando Con esta Procesión Por las calles De Villarrica Por la vida Y la paz Para que Jesucristo Sea el fundamento De nuestro actuar Orientado siempre Al bien común Y en favor De los más débiles Que ella Se corone Victoriosa En nuestra patria Y leyes Que vayan En contra De la vida Para que no sean Aprobadas Entonces aquí pueden ver A los seminaristas De Chile Encabezados por la Imagen de la Santísima Virgen Que se han reunido En la ciudad De Villarrica Durante estos Últimos días Para compartir La experiencia Y la alegría De la vocación Sacerdotal Hoy día Vamos caminando Hacia el Obispado De esta ciudad Donde tendremos La misa De clausura Nos han acompañado Todos los seminaristas De Chile De las distintas Etapas formativas Propedéutico Discipular Configuradora Síntesis vocacional Diaconado En tránsito Todas las etapas De la formación Sacerdotal Están aquí también Reunidas En la presencia De todos los seminaristas También algunos Fieles laicos De Villarrica Que han estado Con nosotros En estos días Acompañándonos También se han unido A esta procesión Y podemos ver también Algunos hermanos Sacerdotes Cierto La gran mayoría Formadores De los distintos seminarios Y también Sus respectivos Rectores Finaliza la procesión El Obispo De Villarrica Monseñor Francisco Javier Stigmeyer Quien hoy día Nos acompaña Para presidir La Eucaristía Que dará clausura A la ESECH 2022 Agradecemos a todos Los que se han sumado En estas mañanas Nos han dejado Muchos mensajes Los invitamos A seguir en oración Por las vocaciones A seguir en oración Por las distintas A distintas personas Que están formándose En los seminarios Y que ustedes conocen Que puedan unirse También a esta experiencia Formativa Están viendo Perdón En las imágenes Lo que es la procesión De clausura De esta ESECH 2022 Te invitamos a ti Que estás viendo En este momento Esta transmisión Puedas compartir Esta transmisión Desde tu mismo Facebook Para invitar A que otros hermanos También puedan unirse Durante estos últimos Cuatro días Hemos estado reunidos En la ciudad de Villarrica Compartiendo la experiencia De la formación sacerdotal Compartiendo la alegría Un espacio de fraternidad Con distintas actividades Que el equipo De organización De la ESECH Nos ha dado La oportunidad De realizar Queremos también Agradecer A cada uno De los formadores Y de los hermanos De los distintos seminarios Que han organizado Esta versión De la ESECH 2022 Agradecemos los saludos Que nos van dejando En este momento Olga Martínez Muchas gracias Por tus saludos Que nos dejan En la transmisión A Beatriz Santibáñez Que dice Dios cuide A nuestros hermanos Muchas, muchas gracias María Angélica Peralta Dice Felicidades Espero que Dios Les haya regalado Mucha sabiduría Que María Santísima Los cubra Con su manto Seguro fue Una linda experiencia Feliz retorno Gracias A María Angélica Peralta Por este mensaje Que nos deja A través de la transmisión Que estamos realizando En este momento Desde las redes sociales Del seminario En este caso Del seminario Pontificio Mayor de Santiago Se pueden escuchar De fondo Las campanas Porque ya nos estamos Aproximando A la catedral De esta ciudad A la catedral de Villa Rica Donde finalizará Esta procesión Para dar inicio A la celebración De la Eucaristía Queremos agradecerte Por todos estos minutos Que te has quedado Con nosotros Para acompañarnos En esta procesión De clausura De la ESECH 2022 Hemos tenido Que el señor Que el señor Sabrá retribuir Toda esa generosidad Estamos llegando Ya a la catedral De Villa Rica Donde finalizará Esta procesión Y te queremos Agradecer Por quedarte En esta transmisión Por acompañarnos Con tu oración Por compartirla Para que muchas más personas Puedan unirse En esta hermosa Experiencia De dar testimonio Por las calles De la ciudad De Villa Rica Te agradecemos Que te puedas conectar En este día Porque sabemos Que es más temprano De lo habitual A nuestras transmisiones Pero consideramos Que era Una hermosa Una hermosa Instancia Que era importante Comunicarles Y contarles A todos nuestros amigos Seminarios Estamos en 2022 Finalizando ya Con la procesión De clausura Queremos Acercarnos A algunas personas Que están aquí En la entrada De la catedral Y queremos Preguntarles Sus impresiones Hola, hola Hola ¿Cuál es su nombre? María Pía María Pía Estamos en una transmisión En directo Para las redes sociales El seminario Pontificio Mayor de Santiago Estamos finalizando El encuentro nacional De seminaristas Acá en Villa Rica No sé si sabías Sí, pues claro que sabía ¿Y quién le parece A usted tener A todos los seminaristas De Chile En su diócesis? Muy emocionante Muy demasiado emocionante Que hayan jóvenes Que quieran entregar Su vida al Señor Con esa generosidad enorme Yo tengo un hijo También seminarista Así que para mí Es emocionante Verlos a ustedes Bueno, muchas gracias Muchas gracias Feliz de estar aquí Acompañándolos Gracias Se pasó Muchas, muchas gracias Así reaccionan también Fieles laicos Que en este caso La mamá de un seminarista Que nos ha acompañado También en esta procesión Viendo esta instancia De encuentro De oración Que ahora está Por finalizar Aquí en la catedral De Villa Rica Queremos dejarlos Con estas imágenes Le voy a pedir a la cámara Si puede enfocar Al templo Donde ya se han reunido Los fieles Brevemente Para que vean Cómo está la asamblea Ya reunida Esperándonos En este día Donde hemos llegado Ya a la catedral De Villa Rica Después de haber recorrido La ciudad Y vamos a esperar El ingreso De la procesión Con la cual finalizará Cierto también Este espacio Queremos agradecer A todos quienes Se han unido A esta transmisión Como lo hemos hecho Durante todo El desarrollo De esta Exil la Leyva Dice Dios y la Virgen Los acompañe Y cuide siempre Muchas gracias Marisol Pérez Un gran abrazo Y que tengan Un lindo regreso A sus comunidades Gracias Gracias por la transmisión E información Feliz regreso a todos Nos dice Carmen Rivas Florinda Ramírez También nos deja saludos María Ayala Desde Argentina Dios los bendiga Admiro a ustedes Todo lo que hacen Gracias Muchas gracias María José Hernán Marchand Saludos desde San José de la Mariquina Que Dios les bendiga Gracias a todos Quienes nos han dejado Sus saludos En esta transmisión Que hemos hecho Por las calles De Villarrica Le estamos mostrando En este momento Ya el ingreso A la Catedral Y con lo cual Iremos finalizando Esta transmisión Gracias por acompañarnos En estos hermosos minutos De testimonio De oración Por las calles De Villarrica Ya vemos que La Cruz Alta Se ha instalado Para iniciar La procesión De la De la Entonces Estamos comenzando Entonces Comenzando Con esta procesión De entrada Que es la De la procesión Que hemos realizado En estos últimos minutos Con esto Ya vamos a ir Finalizando Esta transmisión Pero queremos Mostrarle El ingreso A la Sra. Virgen Al templo Catedral De la Diócesis De Villarrica Escuchamos De fondo El canto Del coro De la Catedral Que ya Ha iniciado La La procesión De entrada Muchas gracias A todos Los que nos han Dejado Saludos Falían Belli Saludos Desde Andacoyo La Virgen De Andacoyo Acompaña Cada uno De ustedes Florinda Ramírez Gracias por compartir La transmisión Hermano Seminarista Muy bien Su relato Tiene don de periodista Gracias Perdón Luz Ramírez Hola Espero que todos Estén Saludos Que nuestro señor Los bendiga Se les Perdón Se les echa de menos Desde acá Renca Gracias Muchas gracias Estamos en los minutos Finales De esta transmisión Donde les estamos mostrando La procesión De entrada De La Misa De clausura De la SESH 2022 Se han reunido Alrededor De 80 participantes Entre seminaristas De las distintas Estapas formativas Hermanos diáconos En tránsito Que pueden haber Ahí en la imagen Formadores De los distintos Seminarios De Chile También Sus rectores Y hoy día Encabeza La Procesión El obispo De esta diosa Francisco Javier Stinmeyer Agradecemos A todos los hermanos Que se han unido A esta transmisión Y quienes quieran Seguir la Eucaristía Pueden buscarlo También desde las redes Sociales Del Obispado De Villarrica Le agradecemos Su compañía Durante estos días Queremos Agradecer Por todo lo que Nos han dejado De comentarios En esta transmisión Agradecemos A todos quienes Verán esta transmisión Posteriormente Y los dejamos Con estas hermosas Imágenes De La Inicio De la Eucaristía Acá En el Templo Catedral Del Obispado De Villarrica Estamos finalizando ya esta transmisión Como les hemos dicho Con esta procesión De entrada De la Eucaristía De Clausur De la ESECH 2022 Esta ha sido Una transmisión De las redes sociales Del Seminario De Santiago Y A que hemos querido A través de este espacio Compartir con ustedes Lo que Ha significado Para nosotros La ESECH Y la alegría Hoy De poder salir A las calles De Villarrica Para dar testimonio De la alegría De Cristo De Cristo Que nos ha llamado Al hermoso Ministerio Sacerdotal Queremos Agradecer Nuevamente Todas las personas Que nos han seguido Durante la transmisión Aquellas que nos han dejado Mensajes También Hermosos mensajes Y encomendarnos A sus oraciones Con esta hermosa imagen De fondo Desde la Catedral De Villarrica Vamos a dar inicio A la Eucaristía De Clausura De este ESECH 2022 Encuentro Nacional De Seminaristas Presidida hoy Por el Obispo De Villarrica Francisco Javier Esinmeyer Muchas, muchas gracias Por su compañía Y nos unimos Siempre en oración Alabado sea Jesucristo Por siempre Sea alabado Muchas gracias Chao, chao Chau